hola muy buenas a todos y a todas mi nombre es marcela bordolini pertenezco al grupo de women for technical talk y estamos en este espacio para hacer entrevista a las diferentes integrantes del grupo en este caso y tenemos a rocío romero lópez que tal rocío cómo estás hola marcela muy bien aquí estamos aguantando el calor y si por favor bueno pues nada rocío por favor te voy a pedir que te presentes a nivel profesional y nos diga cómo has llegado a nuestro grupo vale bueno pues como ya has dicho es rocío y bueno soy cloud solutions specialist realmente bueno pues es la definición de ser consultora vale soy consultora vinculada al mundo de microsoft concretamente estoy especializada en business intelligence certificada por por microsoft en sql y en power bi y también me dedico no me dedicado más que los últimos años sí que es cierto que estoy más vinculada a la parte de inteligencia de negocio pero me he dedicado también en este tiempo a proyectos de relacionados con productividad y colaboración con todas las herramientas y funcionalidades de microsoft 365 y desde el año 2020 bueno pues microsoft me nominó como mvp en la en la categoría de office apps and services por mis contribuciones a la comunidad técnica en esa categoría como como llego yo no a web for technical tools bueno pues aquí la realidad es que yo accedo a web for technical tools a través de anna maría bisbe para mí anna maría bisbe ya era una gran referente antes de conocernos personalmente llega un momento en nuestra vida que tengo la suerte de conocer y de poder colaborar con ella en la comunidad técnica y bueno pues cuando surge no el grupo de women for technical talks anna me escribió y bueno me surgió esa oportunidad de poder presentar mi primera charla para el primer evento así que bueno fue anna no la 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 encargada de introducirme y el motivo y el motor de que me haya presentado bueno a la primera edición ya ya cada una de las ediciones de las tres que hemos tenido dentro del equipo vale pues muy bien de cara a lo que es tu carrera profesional puedes escribir alguna situación digamos así que o alguna dificultad que ya has tenido y si es así como como lo has enfrentado y cuál ha sido tú tú digamos forma de actuar al respecto bueno pues dificultad como tal la realidad es que no 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 he sentido ninguna dificultad sí que es cierto que bueno yo llevo dentro del mundo microsoft dentro del mundo la tecnología pues un poquito más de siete años y sí que es cierto que en mis en mis inicios fue un gran reto no el el tenerme que reconducir porque bueno que no lo he dicho cuando me he presentado sí que es cierto que yo no vengo del mundo de la tecnología yo era ingeniera en cartografía llega un punto en mi vida que tengo que reconducir no mi carrera profesional y bueno sí que es cierto que los inicios fue un reto para mí el aprendizaje tecnológico cuando no tienes un background no de técnico no de pues como un ingeniero informático de hecho tengo que tengo que reconocerte marcela que a nivel profesional o lo que es mi entorno bueno pues que siempre me he sentido bastante apoyada por mis compañeros ha sido gracias a ellos no bueno ya mi primo lo hizo en ello que de aquí quiero aprovechar y saludarlo que fue digamos el que me animó a hacer ese curso de business intelligence hace ahora más de siete años y a reconducir esa carrera profesional bueno pues que gracias a ellos gracias al apoyo gracias al aprendizaje no a ese reto que es realmente una dificultad sino el reto de tener que conocer y aprender en un inicio de reconducción profesional bueno pues que haya conseguido estar donde estoy ahora mismo qué bueno esa esa reinvención no eso que es importante no como y como bien has dicho en ese punto de inflación que también seguro que va a servir como como inspiración para para muchas personas de cara a lo que es tu experiencia con nosotros con el grupo tú antes y después nos gustaría que nos comentarás algo y también de cara a lo que es la parte profesional qué objetivos tiene a corto y mediano plazo vale bueno pues a ver empiezo con la experiencia con vosotras como ya te comentado he tenido la suerte no de poder participar en las tres ediciones de los eventos que se han llevado desde women for technical talks como como ponente incluso también como llegó un punto no no recuerdo si fueran avis veo o yolanda o mal pedroche no que me pidieron también que estuviera llevando y organizando el track de power platform no recuerdo en qué edición pero también estuve colaborando en ese sentido y encantada y orgullosa de poder colaborar en el equipo también he tenido la oportunidad no de compartir con en las reuniones mensuales no que organizamos dentro del equipo bueno pues alguna sesión más vinculada a tips de productividad no de colaboración algo que está que estoy muy arraigada a nivel de microsoft teams y bueno esto sí que es cierto que a mí personalmente me ha ayudado a lograr uno de mis propósitos no de estar dentro del equipo y es que uno de mis propósitos en la vida es el de poder compartir mi conocimiento con el resto igual que yo mis inicios fueron duros y sentí ese apoyo no y esa colaboración por parte de muchas personas que me ayudaron el buscar en foros el ver cómo realmente la comunidad técnica te ayuda no pues de alguna forma es algo que yo quería llevar también en mi adn de personal y bueno el equipo me ha permitido de alguna forma llevar a término es el poder compartir ese conocimiento en los diferentes eventos en las reuniones mensuales que hemos tenido y otra de las de los propósitos no el poder dar esa visibilidad a mujeres que como yo han tenido que reconducir su carrera profesional es decir que aunque a veces el camino sea difícil no y nos encontremos baches no creo que somos todos toda la humanidad somos capaces de llegar a conseguir nuestros propósitos siempre y cuando tengamos esa actitud no entonces estas dos cosas pues me han me han enriquecido mucho no el poder participar dentro de del grupo y conseguir esos dos propósitos míos personales y podrá ayudar a más personas en cuanto a mi experiencia profesional no más más vinculada a la parte profesional bueno pues como he comentado yo tuve que reconducir mi carrera hace ahora un poquito más de siete años me he dedicado principalmente a proyectos de mis inicios sobre todo en la parte de consultoría de productividad transformación digital colaboración vale todo lo vinculado a office 365 y digamos que en los últimos dos años dada mi background también en la parte de data en la parte data platform bueno pues me vinculaba más a proyectos de business intelligence a dar soluciones completas en tu end a clientes así que es cierto que cuando me preguntas cómo me veo no a futuro o a corto o medio plazo no te sabría decir vale porque sí que es cierto que me gusta vivir un poco el día a día no vivir el momento no sólo pensar en el futuro lo que sí que te puedo asegurar marcela es que desde que estoy en el sector tecnológico me he dado cuenta de que disfruto mucho de esas reuniones con los clientes disfruto mucho de poder entender esos requisitos técnicos de poder entender los retos y poderles ofrecer soluciones tecnológicas entonces el poder empatizar o ver incluso cuando entregas una solución la satisfacción por parte de las personas porque al final nosotros lo que hacemos es dar una solución técnica a un problema real que lo que hay detrás son personas y ver que realmente empatizas que has conseguido entender su necesidad y poderla solucionar con un con la tecnología bueno pues a mí eso me llena mucho entonces creo que eso es algo que donde esté en un futuro vendrá conmigo no porque es algo que disfruto mucho el trato con las personas el poder ayudar a las personas a través de la tecnología así que no no te sé decir dónde estaré porque me gusta vivir el día a día lo que sí que tengo claro es que estáis seguirá estando conmigo allá donde trabaje el poder empatizar el poder trabajar con las personas y el poder dar soluciones técnicas a esos retos profesionales o técnicos que puedan tener pues muy bien qué interesante rocío lo que comentas porque es cierto no es ese producto final y que satisface las necesidades del cliente y que se usa la verdad que está muy bien y como dices tú al final somos personas y es lo que es lo que vale vale pues muy bien de cara a lo que es el cierre de la entrevista que nos puedes decir o recomendar a otras mujeres e incluso a otras personas en general pues a mí lo que lo que quiero digamos cerrar no recomendar es es un mensaje que a mí me sirvió mucho cuando yo no creía en mí en mis inicios no bueno yo recuerdo decir ostras es que yo no tengo ese es el background técnico es que yo no tengo esa base técnica para afrontar estos estos retos no y una persona que apareció mucho cercana a mí que me dijo que dices que rocío no es cuestión de actitud las aptitudes se pueden conseguir al final el aprendizaje lo tenemos que seguir adquiriendo y es algo que la tecnología nos va a llevar a ello porque va muy rápida no lo que tenemos que pensar es en la actitud y tú tienes la actitud para llegar a lo que tú quieras proponerte vale al final es tenemos que pensar que si tú tienes un propósito y quieres llegar a ello aunque no tengas las aptitudes que no sea eso un stopper en tu vida no que realmente creas en ti que tú puedes conseguir aquello que te propongas siempre y cuando tengas actitud no y alineado a esto recientemente leía una frase que me la he escrito vale para para poder leer y es que no es tu aptitud sino tu actitud la que va a determinar tu altitud entonces es un mensaje que quiero aprovechar y compartir con las mujeres o que las personas que a lo mejor como yo en algún momento se hayan tenido que reconducir profesionalmente que en algún momento puedan tener esa inseguridad esa incertidumbre o ese miedo a cambiar no a reinventarse o bueno pues que creéis en vosotras que creéis en vosotros que con actitud se puede conseguir todo lo que nos propongamos vale pues muy bien qué lindo mensaje rocío no ni tener esa actitud para lograr esa actitud yo también creo firmemente que si uno tiene un propósito y tiene voluntad creo que puede llegar no es cierto ahí y si no sea todo una caída puede servir de aprendizaje para para salir adelante vale pues muy bien muchas muchísimas gracias por compartir este tiempo compartir tu experiencia que seguro va a ser inspirador y motivador para muchas personas y nada muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima venga luego gracias hasta luego gracias